La Confederación Argentina de la Mediana Empresa armó el sector de economías regionales hace 5 años. Hoy representamos más de 400 entidades en todo el país que trabajan en las economías regionales, desde la Patagonia hasta la Quiaca y en cada una de las provincias, con 30 sectores agroindustriales y otros 30 sectores de actividad primaria. Se realizó en Córdoba un taller de economías regionales con la participación de productores y diversas entidades del sector rural y comercial. Allí se determinó que se trabajará sobre las economías que se encuentran en franco deterioro. En general hay una pérdida de rentabilidad en el campo, tanto en la exportación como los que proveen el consumo interno. Las dificultades están dadas por la necesidad de una política económica que estabilice la economía, que le dé certeza, que controle la inflación y que tengamos una variable de cambios que nos permita llegar en forma competitiva a los mercados tradicionales de exportación argentina.